¿Qué es la Procuraduría General de Justicia? ¿Qué es la Procuraduría General de Justicia? ¿Qué es la Procuraduría General de Justicia? Las bebidas eran obligadas a ingerir bebidas alcohólicas con los clientes, realizar bailes eróticos y permitir que estos les hicieran tocamientos de índole sexual. También salían de los locales para sostener relaciones sexuales en los hoteles del rumbo. En uno de los bares, los consumidores podían sostener relaciones sexuales con las víctimas en los baños. En dicho lugar se encontró como evidencia preservativos usados, por lo que se dio intervención a peritos en criminalística, fotografía y genética. De las declaraciones se desprende que los administradores se quedaban con el mayor porcentaje del dinero obtenido por todos los servicios que realizaban las víctimas. Las 11 mujeres rescatadas recibieron apoyo psicológico, médico y orientación jurídica. El dictamen de psicología forense determinó afectación y alto grado de vulnerabilidad, por lo cual la Procuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad intervino para brindar el apoyo integral a ellas. Como parte de las diligencias ministeriales, la Fiscalía aseguró los inmuebles que serán propuestos para la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio. Recabó declaraciones de las víctimas, así como de testigos, quienes previo reconocimiento por medio de la Cámara GESEL formalizaron la denuncia y se ejercitó acción penal contra Fermín Tenorio Domínguez, Raúl Soquipavite e Israel Trinidad Morales, que fueron consignados al reclusorio preventivo Oriente a disposición del juez penal en turno, como probables responsables del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual por prostitución ajena. Esta información se emite en términos del artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para la Ciudad de México. Los presentados tienen el carácter de probables responsables, lo que no implica una sanción penal hasta que lo determine la autoridad jurisdiccional. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México exhorta a la ciudadanía que haya sido víctima de estas personas las denuncia ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas o bien se les atiende en el teléfono 53 46 81 10 y 03 al final. Asimismo, garantiza su compromiso de continuar el combate de este delito que afecta a la dignidad y derechos humanos a fin de mantener la confianza de los capitalinos en las instituciones. Gracias. Gracias.